El próximo viernes 2 de julio la plataforma de mujeres contra la violencia de género ha vuelto a convocar a todos los pinoseros y pinoseras a una nueva concentración contra el maltrato a las mujeres, un problema social que hay que hacer visible porque existe. En esta ocasión el horario previsto para la concentración será a las 8 de la tarde y el lugar de encuentro el mismo, la Plaza de España. La violencia de género nace de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y se ejerce por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado vinculados a ellas por relaciones afectivas, aún sin convivencia. Durante este año 2010 el número de víctimas por maltrato alcanza ya la cifra de 33.